Nosotros hemos presentado una nota a la Comisión de Presupuestos al diputado Chamía para que justamente se nos facilite y se nos haga llegar una copia del presupuesto. Se nos contestó el viernes de la semana pasada que primero tenía que tomar el Estado parlamentario para hacer una copia. Hasta ahora solo tenemos trascendido, no tenemos a ciencia cierta cuál es lo que ha presentado el Ejecutivo, más allá de que hay montos que se están haciendo circular a través de la prensa, pero lo más serio y correcto sería que lo leamos, lo analicemos para ver dónde ha hecho más hincapié el gobierno de la provincia que además debe esperar que se apruebe el presupuesto nacional, que viene, dicho sea de paso demorado, que recién ayer se puso fecha de tratamiento, pero un poco los presupuestos provinciales dependen de cuando se apruebe el presupuesto nacional para ver con cuánto va a poder contar la provincia, con los fondos es suficiente. ¿Va a acompañar la unicímica radical en este presupuesto? Mire, nosotros vamos a analizarlo, vamos a hacer los aportes que consideremos que se pueden hacer y las objeciones, por supuesto, que haya que hacer y en base a eso, como bloque vamos a decidir, seguramente que va a haber aspectos que vamos a acompañar, como hacemos muchas veces y otras veces no, pero yo no podría ser irresponsable adelantar algo que no nos conozco. ¿El diputado fue elegido como presidente del Comité, no de la unicímica radical? Así es, bueno, un tremendo honor, una gran responsabilidad, me ha asumido en momentos muy difíciles y dedicados en lo que es la credibilidad pública y política, de los partidos políticos, de los políticos, así que vamos a tener un enorme desafío de volver a levantar aquellas banderas del radicalismo para volver a ser una alternativa, pero estamos viviendo momentos de enorme hartazgo en la sociedad, entonces volver a instalar un partido político con sus figuras va a ser difícil, pero si con el acompañamiento y el apoyo de todos los radicales vamos a volver a poner de pie radicales. Más allá de los agravios del presidente hacia este partido tan importante, con tanta historia, en la República Argentina, apuntando a quien fue el presidente, el doctor Alfonsín. Sí, bueno, reivindicar, por supuesto, la figura del doctor Alfonsín, rechazamos en todos los términos las manifestaciones, los agravios que ha hecho el presidente de la nación, porque más allá de que él comparte nuestra ideología y el gobierno del doctor Alfonsín, él nos puede faltar la verdad, él puede tener una opinión negativa del gobierno en la fase económica, pero no puede mentir en una cuestión tan grave y tan delicada como es el gobierno del doctor Alfonsín ha desestabilizado el gobierno del doctor de la Rúa, es sumamente grave, nosotros repudiamos esos dichos, no lo vamos a admitir, sobre todo porque la grandeza y la dignidad del doctor Alfonsín no la tienen aquellos que la están agraviando. Ahora, los radicales se acompañaron en su momento cuando lo necesitó el presidente Millet, ¿esto ha generado también un quiebre para el futuro? Sí, no sé si para el futuro, pero estamos atravesando momentos de remozones en nuestro partido, en los bloques del Congreso de la Nación, creo que el presidente Lutó va a tener una gran tarea, una enorme tarea de unificar esos bloques porque el país necesita de una oposición seria, responsable, como es la Unión Cívica Radical. ¿Hasta cuándo tendremos los famosos frentes que se arman para las elecciones? Debería volver a ser como los ricos tiempos, los riverboca, pero listas y radicales, ¿no? Sí, bueno, fíjense que la sociedad ha ido cambiando, los requerimientos sociales han ido cambiando, el justicialismo ha creado frentes, el radicalismo también ha integrado frentes, un poco, y se han ido diluyendo lo que históricamente, como usted dice, se conocía como partidos históricos. Ahora han surgido otros partidos políticos nuevos que también, a pesar de ser nuevos, están pasando por crisis como lo que es el PRO, bueno, en el mismo partido del presidente que tiene serios problemas en los bloques de diputados de la nación. Así que eso depende también de las estrategias electorales y de cómo uno se va instalando como alternativa a la sociedad.